¿El que oye? ¿El COD? El COD no nos deja en paz wey Pues es que sí está chido wey, nada más que ya le empezaron a cajetear esos últimos En 2019 creo que para mí fue el COD que más disfruté wey Tenas El 2 todavía lo empecé a disfrutar, pero porque estaba en tercera persona wey No más Y en este lo quitan Y en este lo quitan wey La cagaron Mira esto se salvaría si tuviera la tercera persona wey Bastante Nada más que así como están jugando ahorita pues quién sabe va La cagaron La cagaron La cagaron Si hay con gente que experimenta con vagabundo las medicinas wey Dale No chinga ¿Dónde estás? Oye ese ya lo habíamos hecho no? No No, ese es otro Eh Eh ¿Ya te metiste wey? Ya wey No chinga No chinga Está lo mismo ¿Estás abajo? No, acá arriba Pero Estás moviendo hielos estas madres wey Yo aparecí en este En un lugar donde me piden llaves Ah bueno O sea A mí es de llevar estas madres Ah Yo pensé que esto ya se había buggeado wey Ahí encuentro una llave Ah y aquí me pide llave Bueno aquí hay documentos Ah aquí está una llave Ah Estoy yo Siempre 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 está saliendo un bicho aquí Ah eh Ahí wey Ah Ay cabrón Madre wey Hijo de chicha madre Ay wey No mames wey Hay medicamentos si hay? No, no Ay ya te vi Ay Ah no Ese wey no es No No Está madre wey No No agarraste medicinas wey Ay cabrón Ahí hay híjole Pinche madre wey Órale cabrón Medicinas si wey Aquí tengo Estás segura hasta que hayas absorbido suficiente para ganar nuestra libertad. ¡Espérate, chingado! ¡Ay, güey! ¿Qué? Esta pinche castrosa, güey, que como juego de la madre, güey. ¿Quién? Una, güey, que aquí me está sigue y sigue, güey, no me deja ni curarme en paz, güey. Ay, ya. Se quita todo cerrado porque... Vírala. Vírala. Vírala, nada más. Hijo de su picha madre, güey. Vírala. 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 No entiendo qué tengo que hacer aquí ¿Me tienes que dar a mi paso, güey, con las llaves o cómo? Ah, falta una llave aquí, güey Yo no me encontré el B Ah, y aquí está, mira Ay, güey, ¿no? Ah, mira, aquí me puedes dar paso Ay, güey, no es cierto Aquí hay una Que dice ya bebé Pero es que hasta mira, güey, no me dejan paz Ah, es el que a mí me hace falta acá, el B, güey El hoy no hay ni una botella Ah, sí que hay una Yo también no me gustan las botellas Esta madre va a salir alguien Ay, ay, acá anda la miss Ay, ay, ay Pero cómo pasamos las llaves Uy, güey ¿Ves eso? ¿Ves eso? Ahí anda ya la pinche vieja pato No, güey, no hay ni una botella No, güey, no hay ni una botella No, güey, no hay ni una botella Necesito una llave, güey, la llave B Tú la tienes, ¿verdad? No, güey, lo que ando... Hay para poner la llave B aquí, güey Pero no sé qué tengo que hacer, güey No, no encuentro nada Yo tampoco bien, estoy en la botella Ah, güey Ex-pop, justo ahí A ver, por acá Aquí es donde entré ahorita Oh, aquí hay esta madre, güey Una máquina Tiene que entrar con máquina, ¿no? Yo creo Acá está la llave B Esa es la que hace falta abrir acá La madre, güey Ya me encuentro la pinche vieja pato Mira, güey, todos están acá, güey Ahí está, ya, güey, ya te abrí ¿Ya? Ahí, ahí, ahí Abre esa puerta, güey, no puedes venir por acá Abre esa puerta, güey, no puedes venir por acá Oye, güey, pecan a la de esos güeyes también Es que nos dejan en paz, güey Es que nos dejan en paz, güey ¿Cómo, güey? Ahí te ves, güey Ahí está una llave, güey Sí, ya, ya la vi Ay, no me digas que va a aparecer otro pincel Porque esto no me dejan paz, güey Ahí, 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 por eso, pinche madre Ay, güey, ay, güey Llave A Ya dejé A, ya, nada más eso Ay, güey, está pa' quemar Ah, ya vi dónde hay que llevarla Oh, es para allá ¿Pero cómo justo para allá? ¿Por acá? No mames, güey, acá están todos los pinches enemigos, güey, eh Ah, por aquí, mira Ahí Ya dejé a esa madre acá, güey ¿Pero y ahora? Desactiva el incinerador ¿Y dónde está? Ya uno de dos, va Mita madre, va a aparecer aquí Oye, aquí hay minas y todo el pedo, güey La madre, güey Te digo, no, hombre, no tiene sentido, pues Ay, güey, ahí viene, güey, bla, 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 corre, güey La madre, güey No seas su puta madre, güey Yo tengo otro ¿Pero por qué no, bludo? No es que no te muevas No me dejas corto No, no, güey, uy No más, güey No más, güey No, güey, se llega todavía uno de minas Miralas Mira Ven, deja ni las Tamparecer Dices que aquí va a ser el incinerador, ¿no? Metí unos juguetes ya, güey, ahí Ahí está, ya está moviendo uno, ¿no? Ah, nada A ver, ahí voy, espérame. ¿Dónde estás? Acá. Está una locker, ¿no? Sí, ahorita le voy a tirar algo para que salga. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira lo que le hago. Madre, güey. Se busque a salir la gorda acá, güey. No mames, sí, güey. Está repleto estos güeyes. Ay, 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 voy a quitar esta madre. ¿Qué otro puede hacer falta? Pues es que aquí se ve que están los rieles de otros juguetes, güey. Voy a seguir el caminito. Me faltarían otros juguetes, ¿no, güey? Para poner ahí. Mira, aquí está otra puerta, güey. Ah, es donde tú apareciste, güey, creo, ¿no? A ver, aquí está, güey. No los apujaste. Otra madre, ¿y viene aquella? ¡Corre! No los apujaste, güey. Mira, tú vas a salir así. Ay, me canso. Sí, pasmofobia. No más, güey. O sea, tengo aquella, güey, con un taladro, güey, detrás de mí. Ay, me canso. O sea, qué chingas me voy a andar cansando, güey, yo en esa situación. Ahí va. La pata, güey. Mírala. Ay, güey. Ay, güey. Ay, no. Ah, no te estoy por eso con un juguete sexual, güey. No la muñeca. Ay, güey. Ah, pareció aquí y se acabó. ¡Ay, güey, eh, eh! ¡La mita! ¡Ay, no! Ay, no. No me estoy irritada. Allá está toda loca la mita. Ay, no te deja de marcarla, güey. ¿Qué? ¿Aquí te comidas aquí por dentro? ¿Eh? Te había aparecido la pinche pato, güey Eh, se fue la miss corriendo, güey Ah, y ahora tú No, tú eres la pinche, güey, yo no Ay, joder, supina Ay, güey, no mames, güey, aquí está Sí, sí, tengo estamina Corre prender Ay, güey, me encerré No me pinches, digas Uy, me salvé Campeando, sí, sí Bueno, a ver, que tú no vas a dejar de estar jodiendo la madre, güey Oh, hay orbes ¿Tiene orbes? Sí, hay orbes aquí Mira, hay un chingo de orbes Y es que está súper pasillero, güey, el mapa Demasiado, güey Hija de tu madre Hija de tu madre Ah, chinga, me vi otra vez de la pared, mira nada más Ahí está, ahí Ahí está, ahí Ay, qué castroza eres, hija Me cae, eh No mames, güey Hombre, güey Ay, hijo de los pinches, güey Órale, pinche estúpida Ya le falta poco, güey Mírala Mírala, pues se echa un pedo rojo ahí Sí Ay, Dios Otra vez ahí viene Uy, ahora es la doña, güey ¿Ya lo metiste? No, va No lo metiste bien Ok, pues sigue allá Ahí está Ah, y lo que le faltaba, no mames Sí, ya, güey Ay, cabrón Viene este güey No mames, güey Todo lo que viene, güey No mames, güey Salta el ensayo Ay, güey, era por allá Ah, es por acá, güey Ábrelo Rápido, cabrón Qué madre, güey Ay, 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 ay ¡Cora, corre, corre! ¡Pinche jodias! ¡Pinche jodias! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Jajaja! ¡Qué plumas le dio! ¡Es la lonja, güey! ¡Dios mío, chica! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! No. Daños recibidos desconcentrados. Nada, no sé. Nada, ¿pero cómo no iba a recibir uno daño? Si. Sí, biche patagona. No nos dieron tickets, güey. Ah, yo sí, yo subí el 18 Mira Mira, mira, está Mira, mira, aquí estoy con la miss Mira ¿Qué joles, güey? Güey, ¿qué bobada que tengo que estar separado? Yo estaba ya ahí Una visita de la gente Ah, mira, ya tenemos la visita de la gente Una visita de la gente, es tu libertad ¿Qué它es, güey? No, cubo yo No, cubo yo Eh, ¿qué teatro? ¿Qué teatro es acá?